Perdona si te hago llorar, perdona si te hago sufrir, pero es que no está en mis manos, pero es que no está en mis manos, me he enamorado, me he enamorado, me he enamorado. Perdona si te causo dolor, perdona si te digo adiós, ¿cómo decirle que te amo? Pero ¿cómo decirle que te amo? Se me ha preguntado, yo le he dicho que no, yo le he dicho que no, soy el resto con ella y contigo, a ella la quiero y a ti te he olvidado, si tú quieres seremos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado, no te aferres, ya no te aferres a lo imposible, ya no te hagas, ni hagas nada yo, ya no. Tú bien sabes que no fue mi culpa, tú te fuiste sin decirme nada, y a pesar que lloré como nunca, no sabías de mi enamorada, luego te fuiste y que regresaba, no me dejaste, y sin más nada, porque no sé, pero fue así, así fue. Te brindé la mejor de la suerte, yo me propuse no hablarte y no verte, y hoy que has vuelto ya ves solo hay nada, ya no puedo y no debo quererte, ya no te amo, me he enamorado de un ser divino, de un nuevo amor, que me enseñó a olvidar y a perdonar.